La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, UASP, Luz Amanda Camacho Sánchez, como presunta responsable de disponer de una zona de protección ambiental para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. Las labores investigativas e inspecciones realizadas por un equipo especializado del CTI dan cuenta de que, producto de un derrumbe que se generó en el relleno sanitario Doña Juana, la UASP utilizó un predio denominado Buenos Aires, ubicado en el sur de Bogotá, para depositar escombros, basuras y otro tipo de elementos y así contrarrestar la contingencia. Con esta actuación, que se realizó durante casi tres años, la entidad y su entonces directora habrían afectado un terreno que hace parte de la zona de manejo y preservación ambiental del río Tonjuelito. Asimismo, quedó acreditado que incumplieron un proceso sancionatorio de la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, que prohibió actividades de aprovechamiento de ese lugar por ser un área de especial protección ecológica. En este sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a la señora Camacho Sánchez los delitos de invasión de área especial, importancia ecológica y los daños en los recursos naturales. La Fiscalía habla con resultados.